Entrenamiento de San Martín y como cada jueves el plantel tiene contacto con la prensa en esta ocasión Lucas Diarte, un referente que llegó en la primera parte de la temporada para hacerse cargo de esta situación y vaya si no, disfruta cada momento, cada partido y ante Racing no será la excepción se vienen las tres últimas fechas San Martín, aguarda por su rival en la final y obviamente también toma precauciones La verdad que bien, felices de la vida, cumplimos o dimos, mejor dicho, un paso muy importante que es llegar a la final y bueno, ahora preparar el partido con Racing de Córdoba, que son partidos que si bien nos sentimos con una mochila que nos sacamos creo que va a pasar mucho por el hecho de poder competir, de seguir compitiendo, de ser nosotros como lo fue el equipo durante todo el año pero de disfrutar muchísimo y también que sea un momento de disfrute para la gente que es un premio a tantos años de tristeza, de no llegar al objetivo, que si bien todavía no se lo logró pero es llegar a una final en un torneo tan difícil es algo muy lindo Lucas, ¿y cómo se maneja el hecho de ir al 100% jugar pensando en ese partido dentro de tres semanas donde seguramente van a querer estar? Sí, totalmente, totalmente, creo que los 31 jugadores que hay en el plantel vamos a querer estar en ese partido pero también, como te decía recién, el compromiso del domingo es un compromiso que hay que afrontarlo ya una vez que el entrenador dispone quién va a estar dentro de la cancha después es difícil de medirte, de no ir, de frenarte porque el instinto competitivo lo tenemos y como te digo, vamos a tratar de que los tres puntos queden en Tucumán Diego, ¿y cuál es el equilibrio entre cuidar y no perder ritmo, con algunos jugadores, llegar ganando, llegar bien? ¿Cómo manejarías eso? ¿Con una rotación? Lo que preferimos es jugar, preferimos llegar compitiendo y bueno, todo equipo, todos los jugadores del torneo, no solamente nosotros están en mano de Dios a partir de ahora con el tema de las lesiones así que vamos a tratar de ser lo más inteligente vamos a tratar de ir tomando las decisiones correctas y la mayor cantidad de jugadores posibles que puedan llegar compitiendo a ese partido final los vamos a hacer jugar thanks